la anarquía. Por Manuel González Prada. Si a una persona seria le interrogamos qué entiende por anarquía, nos dirá, como absolviendo la pregunta de un catecismo, anarquía es la dislocación social, el estado de guerra permanente, el regreso del hombre a la barbarie primitiva. Llamará también al anarquista un enemigo jurado de vida y propiedad ajenas, un energúmeno acometido de fobia universal y destructiva, una especie de felino extraviado en el corazón de las ciudades. Para muchas gentes, el anarquista resume sus ideales en hacer el mal por el gusto de hacerle. No solamente las personas serias y poco instruidas tienen ese modo infantil de ver las cosas, hombres ilustrados, que en otras materias discurren con lucidez y mesura, desbarran lastimosamente al hablar de anarquismo y anarquistas. Siguen a los santos padres cuando trataban de herejías y herejes. Lombroso y Lebón recuerdan a Tertuliano y San Jerónimo. El autor del hombre criminal no llegó hasta insinuar que los anarquistas fueran entregados a las muchedumbres, quiere decir, sometidos a la ley de Lynch. Ay, pues, sus torquemadas laicos, tan feroces y terribles como los sacerdotes. Quienes juzgan la anarquía por el revólver de Bresci, el puñal de Casirio y las bombas de Rabachol no se distinguen de los librepensadores vulgares que valorizan el cristianismo por las hogueras de la Inquisición y los mosquetazos de la Saint-Barthélemy. Para medir el alcance de los de nuestros prodigados a enemigos por enemigos, recordemos a paganos y cristianos de los primeros siglos acusándose recíprocamente de asesinos, incendiarios, concupiscentes, incestuosos, corruptores de la infancia, unisexuales, enemigos del imperio, baldón de la especie humana. Cartago historiada por Roma, Atenas por Esparta, sugieren una idea de la anarquía juzgada por sus adversarios. La sugieren también nuestros contemporáneos en sus controversias políticas y religiosas. Si para el radical socialista, un monárquico representa al reo justiciable, para el monárquico, un radical socialista merece el patíbulo. Para el anglicano, nadie tan depravado como el romanista, para el romanista, nadie tan digno de abominación como el anglicano. Afirmar en discusiones políticas o religiosas que un hombre es un imbécil o un malvado, equivale a decir que ese hombre no piensa como nosotros pensamos. Anarquía y anarquista encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera resumir en dos líneas, la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al anarquista, censuresele su optimismo y la confianza en la bondad ingénita del hombre. El anarquista, ensanchando la idea cristiana, mira en cada hombre un hermano, pero no un hermano inferior y desvalido a quien otorga caridad, sino un hermano igual a quien debe justicia, protección y defensa. Rechaza la caridad como una falsificación hipócrita de la justicia, como una ironía sangrienta, como el don ínfimo y vejatorio del usurpador al usurpado. No admite soberanía de ninguna especie ni bajo ninguna forma, sin excluir la más absurda de todas, la del pueblo. Niega leyes, religiones y nacionalidades, para reconocer una sola potestad, el individuo. Tan esclavo es el sometido a la voluntad de un rey o de un pontífice, como el enfeudado a la turbamulta de los plebiscitos o a la mayoría de los parlamentos. Autoridad implica abuso, obediencia denuncia abyección, que el hombre verdaderamente emancipado no ambiciona el dominio sobre sus iguales ni acepta más autoridad que la de uno mismo sobre uno mismo. Sin embargo, esa doctrina de amor y piedad, esa exquisita sublimación de las ideas humanitarias, aparece diseñada en muchos autores como una escuela del mal, como una glorificación del odio y del crimen, hasta como el producto morboso de cerebros desequilibrados. No falta quien halle sinónimos amatoide y anarquista. Pero, solo contiene insania, crimen y odio la doctrina profesada por un reclus, un krapoutkin, un four y un grave. La anarquía no surgió del proletariado como una explosión de ira y un simple anhelo de reivindicaciones en beneficio de una sola clase, tranquilamente elaborada por hombres nacidos fuera de la masa popular, viene de arriba, sin conceder a sus iniciadores el derecho de constituir una élite con la misión de iluminar y regir a los demás hombres. Naturalezas de selección, árboles de copa muy elevada, produjeron esa fruta de salvación. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. No se llame a la anarquía un empirismo ni una concepción simplista y anticientífica de las sociedades. Ella no rechaza el positivismo contiano, le acepta, despojándole del dios humanidad y del sacerdocio educativo, es decir, de todo rezago semiteológico y neocatólico. Augusto Conte mejora a Descartes, ensancha a Condillac, fija el rumbo a Claude Bernardi y sirve de correctivo anticipado a los Bergson nacidos y por nacer. Si el darwinismo mal interpretado parecía justificar la dominación de los fuertes y el imperialismo despótico, bien comprendido llega a conclusiones humanitarias, reconociendo el poderoso influjo del auxilio mutuo, el derecho de los débiles a la existencia y la realidad del individuo en contraposición al vago concepto metafísico de especie. La ciencia contiene afirmaciones anárquicas y la humanidad tiende a orientarse en dirección de la anarquía. Hay épocas en que algunas ideas flotan en el ambiente, hacen parte de la atmósfera y penetran en los organismos más refractarios para recibirlas. Hasta Spencer, hasta el gran apóstol de la evolución antirrevolucionaria y conservadora, tiene ráfagas de anarquismo. Los representantes mismos del saber oficial y universitario suelen emitir ideas tan audaces, que parecen tomadas de un vacún y no de un prudoun. Un profesor de la Universidad de Burdeos, Dugit, no vacila en repetir, pienso que está en camino de elaborarse una sociedad nueva, de la cual han de rechazarse tanto la noción de un derecho perteneciente a la colectividad para mandar en el individuo como la noción de un derecho del individuo para imponer su personalidad a la colectividad y a los demás individuos. Y si, atendiendo a las necesidades de la exposición, personificamos la colectividad en el Estado, niego lo mismo el derecho subjetivo del Estado que el derecho subjetivo del individuo. Las transformaciones del Estado, traducción de Aposada. No quiere decir que nos hallemos en vísperas de establecer una sociedad anárquica. Entre la partida y la llegada median ruinas de imperios, lagos de sangre y montañas de víctimas. Nace un nuevo cristianismo sin Cristo, pero con sus perseguidores y sus mártires. Y si en veinte siglos no ha podido cristianizarse el mundo, ¿cuántos siglos tardará en anarquizarse? La anarquía es el punto luminoso y lejano hacia donde nos dirigimos por una intrincada serie de curvas descendentes y ascendentes. Aunque el punto luminoso fuese alejándose a medida que avanzáramos y aunque el establecimiento de una sociedad anárquica se redujera al sueño de un filántropo, nos quedaría la gran satisfacción de haber soñado. Ojalá los hombres tuvieran siempre sueños tan hermosos. Cuando se dice anarquía, se dice revolución. Pero hay dos revoluciones, una en el terreno de las ideas, otra en el campo de los hechos. Ninguna prima sobre la otra, que la palabra suele llegar donde no alcanza el rifle, y un libro consigue arrasar fortalezas no derrumbadas por el cañón. Tan revolucionarios resultan, pues, Voltaire, Didarou y Rousseau, como Mirabou, D'Anton y Robespierre. Lutero no cede a Garibaldi, Conte a Bolívar, ni Darwin a Cramwell. Consciente o inconscientemente, los iniciadores de toda revolución política, social, religiosa, literaria o científica laboran por el advenimiento de la anarquía, al remover los errores o estorbos del camino, facilitan la marcha del individuo hacia la completa emancipación, haciendo el papel de anarquistas, sin pensarlo ni tal vez quererlo. Ampere, Stevenson y Edison no han realizado obra menos libertaria, con sus descubrimientos, que vacúnen reclus y grave con sus libros. Los jesuitas, merced a su casuística sublimal, han contribuido a disolver la moral burguesa, y gracias a sus teorías sobre el tiranicidio, justifican la propaganda por el hecho. Mariana no tiene razón de repudiar a Brestin ni a Valiant. Al absurdo y clásico dualismo de hombre teórico y hombre práctico se debe el pernicioso antagonismo entre el anarquista de labor cerebral y el de trabajo manual, cuando no hay sino dos viajeros dirigiéndose al mismo lugar por caminos convergentes. La pluma es tan herramienta como el azadón, el escoplo o el badilejo, y si el obrero gasta la fuerza del músculo, el escritor consume la energía del cerebro. Inútil repetir que la revolución en el terreno de las ideas precede a la revolución en el campo de los hechos. No se recoge sin haber sembrado ni se conquistan adeptos sin Javerals convencido. Antes que el mártir, el apóstol, antes que el convencional, el enciclopedista, antes que la barricada, el mitin o el club. Al intentar reformas radicales sin haberlas predicado antes, se corre el peligro de no tener colaboradores y carecer de fuerza para dominar las reacciones inevitables y poderosas. Todo avance impremeditado obliga a retroceder. Una sola cosa vale decía Ibsen, revolucionar las almas. Cierto, nada mejor que una rápida revolución mundial para en un solo día y sin efusión de sangre ni tremendas devastaciones, establecer el reinado de la anarquía. Más cabe en lo posible. La redención instantánea de la humanidad no se lograría sino por dos fenómenos igualmente irrealizables, que un espíritu de generosidad surgiera, repentinamente, en el corazón de los opresores, obligándoles a deshacerse de todos sus privilegios, o que una explosión de energía consciente se verificara en el ánimo de los oprimidos, lanzándoles a reconquistar lo arrebatado por los opresores. Lo primero no se concibe en el corazón de seres amamantados con el egoísmo de clase y habituados a ver en los demás unas simples máquinas de producción. Pueden citarse ejemplos aislados, individuos que dieron libertad a sus esclavos, repartieron sus riquezas y hasta dejaron el trono para soterrarse en el claustro, mas no sabemos de sociedades que por un súbito arranque de justicia y con miseración, se desposeyeran de sus privilegios y otorgaran a los desheredados el medio de vivir cómoda y holgadamente. Después de las revoluciones populares, soplan ráfagas justicieras en el seno de las colectividades cerniéndose de preferencia sobre los parlamentos, mas cesa de pronto la ráfaga y esas mismas colectividades recuperan uno tras uno los bienes que otorgaron en bloque. Por lo general, tienden a quitar más de lo que dieron. Así, la nobleza y el clero francés que el 4 de agosto habían renunciado magnánimamente a sus privilegios, no tardaron mucho en arrepentirse y declararse enemigos de la revolución. Lo segundo no se concibe tampoco. Hay muchos, muchísimos anarquistas diseminados en el mundo, trabajan solitarios o en agrupaciones diminutas, no siempre marchan de acuerdo y hasta se combaten, mas aunque todos se reunieran, se unificaran y quisieran ensayar la revolución rápida y mundial, carecerían de elementos para consumarla. Podemos imaginarnos a Londres, París, Roma, Viena, Berlín, San Petersburgo y Nueva York, repentinamente, cambiados en poblaciones anarquistas. Para esa obra, la más estupenda de la historia, falta la muchedumbre. Siendo una mezcla de la humanidad en la infancia con la humanidad en la decrepitud, la muchedumbre siente como el niño y divaga como el viejo. Sigue prestando cuerpo a los fantasmas de su imaginación y alucinándose con la promesa de felicidades póstumas. Inspira temor y desconfianza por su versatilidad y fácil adaptación al medio ambiente, con la blusa del obrero, se manifiesta indisciplinada y rebelde, con el uniforme del recluta, se vuelve sumisa y pretoriana. El soldado, fusilador del huelguista, de donde se il. Los grandes ejércitos, están, acaso, formados por capitalistas y nobles. Millones de socialistas alemanes batallan hoy en las legiones del Kaiser. Sin embargo, esa muchedumbre corre a luchar y morir por una idea o por un hombre, ya en el campo, ya en la barricada. En las multitudes nunca falta un héroe que se tire al agua por salvar un náufrago, atraviese el fuego por librar un niño y hasta exponga su vida por defender un animal. Las grandes obras se deben a fuerzas colectivas excitadas por fuerzas individuales, manos inconscientes aligan materiales de construcción, solo cerebros conscientes logran idear monumentos hermosos y durabals. De ahí la conveniencia de instruir a las muchedumbres para transformar al más humilde obrero en colaborador consciente. No quiere decir que la revolución vendrá solamente cuando las multitudes hayan adquirido el saber enciclopédico de un Humboldt o de un Spencer. Las conclusiones generales de la ciencia, las verdades acreedoras al título de magnas, ofrecen tanta sencillez y claridad que no se necesita llamarse Aristóteles ni Bacon para comprenderlas. No todos los cristianos fueron un San Pablo ni todos los puritanos un Cramwell, ni todos los conscriptos franceses un Oche, ni todos los insurgentes sudamericanos un Bolívar. Pero esos primitivos, esos puritanos, esos conscriptos y esos insurgentes, amaban la idea y creyeron en su bondad, aunque tal vez la comprendían a medias. El amor les dio la sed de sacrificio y les tornó invencibles. ¿Por qué no basta adoptar a la ligera una convicción, llevándola a flor de piel, como un objeto de exhibición y lujo, se necesita acariciarla, ponerla en el corazón y unirla con lo más íntimo del ser hasta convertirla en carne de nuestra carne, en vida de nuestra vida? Si en las clases dirigentes o superiores subsiste el espíritu conservador o reaccionario, en los obreros de las ciudades populosas cunde el germen de rebelión, el ansia de ir adelante. Las muchedumbres recuerdan al polluelo del pájaro migratorio en vísperas del primer viaje, no conoce la ruta, pero se agita con el irresistible deseo de partir. Para destruir en algunas horas el trabajo de la humanidad en muchos siglos, bastan el fuego, la inundación y los explosivos, mas para levantar edificios milenarios y fundar sociedades anárquicas, se requiere una labor suprema y larguísima. Conviene recordarlo, la anarquía tiende a la concordia universal, a la armonía de los intereses individuales por medio de generosas y mutuas concesiones, no persigue la lucha de clases para conseguir el predominio de una sola, porque entonces no implicaría la revolución de todos los individuos contra todo lo malo de la sociedad. El proletario mismo, si lograra monopolizar el triunfo y disponer de la fuerza, se convertiría en burgués, como el burgués adinerado sueña en elevarse a noble. Subsistiría el mismo orden social con el mero cambio de personas, nuevo rebaño con nuevos pastores. Y la humanidad no quiere pastores o guías, sino faros, antorchas o postes señaladores del camino, y esos postes, esas antorchas y esos faros deben salir de las multitudes mismas, rejuvenecidas y curadas de sus errores seculares. 2. Si en un solo día y en un solo asalto no se consigue arrasar el fuerte de la sociedad burguesa, se le puede rendir poco a poco, merced a muchos ataques sucesivos. No se trata de una acción campal decisiva, sino de un largo asedio con sus victorias y sus derrotas, sus avances y sus retrocesos. Se requiere, pues, una serie de revoluciones parciales. Como en ningún pueblo ha llegado el hombre al pleno goce de los medios para realizar la vida más intensa y más extensa, siempre sobran motivos suficientes para una revolución. Donde el individuo no sufre la tiranía de un gobierno, soporta la de la ley. Dictada y sancionada por las clases dominadoras, la ley se reduce a la iniquidad justificada por los amos. El rigor excesivo de las penas asignadas a los delitos contra la propiedad revela quienes animaron el espíritu de los códigos. Duguit afirma, se ha podido decir, no sin razón, que el código de Napoleón es el código de la propiedad y que es preciso sustituirlo por el código del trabajo. Las transformaciones generales del derecho privado desde el código de Napoleón, traducción de Carlos G. Posada. Donde los derechos políticos y civiles del individuo se hallan plenamente asegurados por la ley y la costumbre, subsisten las cuestiones sociales, o, mejor dicho, surgen con más intensidad como inevitable consecuencia de la evolución política. Si en Estados Unidos y en Europa hormiguean los socialistas, no creamos que abunden mucho en el Dahoumi. Cuando los hombres poseen el derecho de elegir y ser elegidos, cuando gozan de la igualdad civil y de la igualdad política, entonces pretenden borrar las desigualdades económicas. En naciones mediocremente adelantadas la revolución ofrece el triple carácter de religiosa, política y social, como pasa en algunos estados sudamericanos, donde se continúa respirando una atmósfera medieval, donde a pesar de constituciones libérrimas se vive en una barbarie política y donde las guerras civiles se reducen a una reproducción de los pronunciamientos españoles. No comprendo, decía un autor francés, como un republicano no sea un socialista, lo que da lo mismo, un hombre mucho más preocupado de la cuestión humanitaria que de las cuestiones meramente políticas Henry Fouquier. Menos se concibe a un anarquista desligado de la cuestión social, la anarquía persigue el mejoramiento de la clase proletaria en el orden físico, intelectual y moral, concede suma importancia a la organización armónica de la propiedad, mas no mira en la evolución de la historia una serie de luchas económicas. No, el hombre no se resume en el vientre, no ha vivido guerreando eternamente para comer y sólo para comer. La misma historia lo prueba. Los profesores de la universidad o voceros de la ciencia oficial no se atreven a decir con Proudhon, la propiedad es un robo, mas algunos llegarían a sostener con Dugit, la propiedad no es un derecho subjetivo, es una función social ledroit social. ¿Cómo ejercerán esa función las sociedades futuras si por las confederaciones comunales, si por los sindicatos profesionales, no lo sabemos aún, basta saber y constatar que hasta enemigos declarados de la anarquía niegan hoy al individuo su tradicional y sagrado derecho de propiedad. Y con razón. La conquista y urbanización de la tierra, el acopio enorme de capitales entendiéndose por capital así los bienes materiales como las ciencias, las artes y las industrias no son obra de un pueblo, de una raza ni de una época, sino el trabajo de la humanidad en el transcurso de los siglos. Si habitamos hermosas ciudades higiénicas, si rápida y cómodamente viajamos en ferrocarriles y vapores, si aprovechamos de museos y bibliotecas, si disponemos de algunas armas para vencer el dolor y las enfermedades, si, en una palabra, conseguimos saborear la dulzura de vivir, todo lo debemos a la incesante y fecunda labor de nuestros antepasados. La humanidad de ayer produjo y capitalizó, a la humanidad de hoy toca recibir la herencia, lo de todos pertenece a todos. ¿Qué derecho tiene, pues, el individuo a monopolizar cosa alguna? Donde un individuo apañe los frutos de un árbol, otro individuo puede hacer lo mismo, porque es tan hijo de la tierra como él, tan heredero de la humanidad como él. Nos reiríamos del hombre que dijera mi vapor, mi electricidad, mi Partenón, mi Lubom y Museo Británico, pero oímos seriamente al que nos habla de su bosque, de su hacienda, de su fábrica y de sus casas. Para el vulgo ilustrado el más temible de los vulgos los anarquistas piensan resolver el problema social con un solo medio expeditivo, el reparto violento de los bienes y hasta del numerario, asuma igual por cabeza. Los dólares de Morgan, Carnegie, Raacafellar y demás multimillonarios yanquis quedarían divididos entre los granujas, los mendigos y los proletarios de Estados Unidos, la misma suerte correrían en Francia los francos de Rochelle y en todo el mundo el dinero de todos los ricos. Inútil arguir que la anarquía persigue la organización metódica de la sociedad y que esa repartición violenta implicaría una barbarie científica. Además, entrañaría la negación de los principios anárquicos, destinando al provecho momentáneo del individuo lo perteneciente a la colectividad, se sancionaría el régimen individualista y con el hecho se negaría que la propiedad no fuera sino una función social. La anarquía no se declara religiosa ni irreligiosa. Quiere estirpar de los cerebros la religiosidad atávica, ese poderoso factor regresivo. Obras colosales de ingenio y lógica, pero basadas en axiomas absurdos, las religiones malean al hombre desde la infancia inspirándole un concepto erróneo de la naturaleza y de la vida, representan las herejías de la razón. Pueden considerarse como la ciencia rudimentaria de los pueblos ignorantes, como una interpretación fantástica del universo. Tener hoy por sabio al teólogo, da lo mismo que llamar médico al brujo y astrónomo al astrólogo. El hombre, al arrodillarse en un templo, no hace más que adorar su propia ignorancia. Para la solución de las cuestiones sociales, el cristianismo guión y griega de modo especial el catolicismo hace las veces de un bloque de granito en una tierra de labor, conviene suprimirle. Al querer resolver en otra vida los problemas terrestres, al ofrecer reparaciones o compensaciones de ultratumba, el cristianismo siembra la resignación en el ánimo de los oprimidos, con engañadora música celestial adormece el espíritu de rebeldía y contribuye a perpetuar en el mundo el reinado de la injusticia. Al santificar el dolor, las privaciones y la desgracia, se pone en contradicción abierta con el instinto universal de vivir una vida feliz. El derecho a la felicidad no se haya reconocido en Biblias ni códigos, pero está grabado en el corazón de los hombres. Religión que niega semejante derecho persigue un fin depresivo, disolvente y antisocial, pues no existen verdaderos vínculos sociales en pueblos donde hay dos clases de hombres los nacidos para gozar en la tierra y los nacidos para gozar en el cielo, donde los graves conflictos se resuelven con la esperanza de una remuneración póstuma, donde el individuo, en lugar de sublevarse contra la iniquidad, apela resignadamente al fallo de un juez divino y problemático. Nada importaría si los miembros de cada religión se limitaran la creer en sus dogmas, practicar su liturgia y divulgar su doctrina, pero algunos sectarios señaladamente los católicos dejan el terreno ideal, refunden la religión en la política y luchan por convertirse en exclusivo elemento avasallador. El sacerdote romanista encarna el principio de autoridad y se alía siempre al rico y al soldado con la intención de gobernarles o suplantarles. No satisfecho con el dominio, sueña el imperio. De ahí que en ciertos países el anarquista deba ser irreligioso batallador y anticlerical agresivo. Léase defensivo, porque la agresión parte las más veces del clero. Mientras el filósofo y el revolucionario dormitan, el sacerdote vela. Figurándose ejecutar una obra divina y creyéndose monopolizador de la verdad, suprimiría la industria, el arte y la ciencia, con tal de imponer al mundo la tiranía de las supersticiones dogmáticas. No acepta más luz que la luz negra del fanatismo. La política es una religión sólidamente organizada, teniendo su gran fetiche providencial en el Estado, sus dogmas en las constituciones, su liturgia en los reglamentos, su sacerdocio en los funcionarios, sus fieles en la turba ciudadana. Cuenta con sus fanáticos ciegos y ardorosos que alguna vez se transforman en mártires o inquisidores. Hay hombres que matan o se hacen matar por el verbalismo hueco de soberanía popular, sufragio libre, república democrática, sistema parlamentario. Si algunas gentes lo reducen todo a religión, ciertos individuos lo resumen todo en la política, política las relaciones sociales, política el matrimonio, política la educación de los hijos, política el modo de hablar, de escribir y hasta, de comer, beber y respirar. De ella no salen, en ella viven y mueren como el aerobio en el aire o el infusorio en el líquido. Constituyen una especie en la especie humana, no son hombres como los demás, son políticos. El verdadero anarquista blasona de lo contrario. Sabe que bajo la acción de la política los caracteres más elevados se empequeñecen y las inteligencias más selectas se vulgarizan acabando por conceder suma importancia a las nimias cuestiones de forma y posponer los intereses humanos a las conveniencias de partido. ¿Cuántos hombres se anularon y hasta se envilecieron al respirar la atmósfera de un parlamento, ese sancta sanctorum de los políticos? Díganlo radicales, radicales socialistas, socialistas marxistas, sociales internacionalistas, socialistas revolucionarios. No sabemos si algún Jaaman ha publicado la psicología del parlamentario profesional, más, quien no conoce algo la idiosincrasia del senador y del diputado. Encarnan al político refinado, sublimado, quintaesenciado. Nadie tiene derecho a llamarse hombre de estado, si no ha recibido una lección de cosas en la vida parlamentaria. Según Spencer, a la gran superstición política de ayer, el derecho divino de los reyes, ha sucedido la gran superstición política de hoy, el derecho divino de los parlamentos. En vez de una sola cabeza ungida por el óleo sacerdotal, las naciones tienen algunos cientos de cabezas consagradas por el voto de la muchedumbre. Sin embargo, las asambleas legislativas, desde el Reichstag alemán hasta las cámaras inglesas y desde el parlamento francés hasta el Congreso de la Última Republiquilla Hispanoamericana, van perdiendo su aureola divina y convirtiéndose en objetos de aversión y desconfianza, cuando no de vergüenza y ludibrio. Cada día se reduce más el número de los ilusos que de un parlamento aguardan la felicidad pública. Existen pueblos donde se verifica una huelga de electores. Los ciudadanos dejan al gobierno fraguar las elecciones, no importándoles el nombre de los elegidos, sabiendo que del hombre más honrado suele salir el representante menos digno. Hay exceso de gobierno y plétora de leyes. El individuo no es dueño absoluto de su persona sino esclavo de su condición política o social, y desde la cuna misma tiene señalado el casillero donde ha de funcionar sin esperanza de salir, debe trabajar en el terruño, en la mina o el taller para que otros reporten el beneficio, debe morir en el buque de guerra, en el campo de batalla o quedar invalidado para que otros gocen confiadamente de sus riquezas. Según Víctor Considerant, los falansterianos no concedían suma importancia a las formas gubernamentales y consideraban las cuestiones políticas y administrativas como eternas causas de discordia. Agustín Thierry, escandalizando a los adoradores de mitos y de fraseologías tradicionales, repetía, cualquier gobierno, con la mayor suma de garantías y lo menos posible de acción administrativa. Todo sistema de organización política merece llamarse arquitectura de palabras. Cuestión de formas gubernamentales, simple cuestión de frases, en último resultado, no hay buenas o malas formas de gobierno, sino buenos o malos gobernantes. ¿Quién preferiría la presidencia constitucional de un Nerón a la autocracia de un Marco Aurelio? Dada la inclinación general de los hombres al abuso de, poder, todo gobierno es malo y toda autoridad quiere decir tiranía, como toda ley se traduce por la sanción de los abusos inveterados. Al combatir formas de gobierno, autoridades y leyes, al erigirse en disolvente de la fuerza política, el libertario allana el camino de la revolución. El Estado. Esclavizarse por razón de política vale tanto como someterse por causa de religión, esclavos de una casaca o de una levita da lo mismo que siervo de una sotana o de un hábito. Reconocer la omnipotencia de un parlamento es, acaso, más absurdo que admitir la infalibilidad de un concilio, siquiera en las magnas reuniones de los clérigos ergotizan y fallan hombres que saben latín y cánones, mientras en los congresos divagan y legiferan personajes que a duras penas logran recordar cuántos dedos llevan en cada mano. En el orden civil se puede ser tan Domingo de Guzmán y Torquemada como en el gobierno eclesiástico. Inquisidores laicos, los políticos mudan la diosa Iglesia por el Dios Estado y rechazan los misterios del catolicismo para profesar los dogmas de la ley. El espíritu que anima a los curas no se diferencia mucho del que arrastra a los hombres públicos, tonsurados y no tonsurados, todos proceden o procederían de igual manera. Los políticos no fulminan excomuniones ni encienden hogueras, mas declaran fuera de la ley, encarcelan, deportan y fusilan, hacen cuanto el medio social permite, que muy bien excomulgarían y quemarían, si les dejaran excomulgar y quemar. Antes se negaba la moralidad sin la religión, hoy no se admiten el orden sin las leyes, el individuo sin la autoridad, la fiera sin el domador. Como el amor a Dios y el miedo al infierno se han convertido en entidades despreciables que de nada influyen en la conducta de las personas ingénitamente honradas, así el respeto a las autoridades y el temor a los códigos no engendran la rectitud de los corazones bien puestos, sin alguaciles ni cárceles, los honrados seguirán procediendo honradamente, como a pesar de cárceles y alguaciles, los malos continúan haciendo el mal. Los que en nuestros días no conciben el movimiento social sin el motor del Estado se parecen a los infelices que en pleno siglo XIX no comprendían cómo un tren pudiera ir y venir sin la tracción animal. Recuerdan también al campesino que se lo explicaba todo en el automóvil menos el cómo pudiera andar sin caballos. El individuo se ha degradado hasta el punto de convertirse en cuerpo sin alma, incondicionalmente sometido a la fuerza del Estado, para él suda y se agota en la mina, en el terruño y en la fábrica, por él lucha y muere en los campos de batalla. En la Edad Media fuimos un trozo de género para coser una sotana, hoy somos el mismo trozo para hacer una casaca. Y todo lo sufrimos cobarde y ovejunamente. Merced a innumerables siglos de esclavitud y servidumbre, parece que hubiéramos adquirido el miedo de vernos libres y dueños de nosotros mismos, en plena libertad, vacilamos como ciegos sin lazarillo, temblamos como niño en medio de las tinieblas. Por eso, las mismas víctimas unen su voz a la voz de los verdugos para clamar contra los valerosos reformadores que predican la total emancipación del individuo. Mas no creemos que en las muchedumbres dure eternamente esa aberración mental. Las semillas arrojadas por los grandes libertarios de Rusia y Francia van germinando en América y Europa. Los burgueses más espantadizos empiezan a ver en la anarquía algo que no se resume en las bombas de Bali anti-Rabachol. Los que vengan mañana, juzgarán a los actuales enemigos del Estado, como nosotros juzgamos a los antiguos adversarios de la Iglesia, verán en anarquistas y rebeldes lo que nosotros vemos hoy en los impíos y herejes de otras épocas. Según los antiguos, el poderoso Zeus, al arrebatarle la libertad a un hombre, le quitaba la mitad de su virtud. Muy bien, perdemos lo más grande y lo mejor de nuestro ser al sufrir el oprobio de la esclavitud, pero que ganamos desde el instante que ascendemos al rango de autoridad. Cojamos al ente más inofensivo, otorguémosle la más diminuta fracción de mando, y veremos que instantáneamente, como herido por una vara mágica, se transforma en un déspota insolente y agresivo. Pocos, poquísimos hombres conservan en el mando las virtudes que revelan en la vida privada. La piedra de toque para valorizar a un alma no debemos buscarla en el infortunio sino en el poder, encumbremos al justo, y en la cima le descubriremos imperfecciones que no le notábamos en el llano. Nada corrompe ni malea tanto como el ejercicio de la autoridad, por momentánea y reducida que sea. Hay algo más odioso que un niño vigilando a sus condiscípulos, que un sirviente haciendo el papel de mayordomo, que un jornalero desempeñando el oficio de caporal, que un presidiario convirtiéndose en guardián de sus compañeros. Si alguacil, si nada más que sustituto de alguacil pudiéramos nombrar al inerme gusano, al punto lograríamos metamorfosearle en víbora. Preguntaba un viejo yanqui a un inmigrante recién desembarcado en Nueva York. Es usted republicano. No, yo no soy republicano. Es usted demócrata. No, yo no soy demócrata. Entonces. Soy de la oposición, siempre contra el gobierno. Este dialoguillo resume los sentimientos de un alma libre, rechazando el principio de autoridad y declarándole guerra donde le encuentra. Ojalá todos pensarán como él. Porque, si en opinión de los fanáticos, el principio de la sabiduría es el temor de Yijouba, en concepto de los hombres libres la cordura de un pueblo estriba en el menosprecio a la autoridad. Eso que llaman desacato y lesa majestad carece de sentido para gentes emancipadas, sólo tiene significación para el enjambre de palaciegos y cortesanos. ¿Qué nausea sentiríamos si conociéramos el número de crímenes y bajezas que simbolizan la banda de un presidente, la mitra de un obispo, la medalla de un magistrado y las charreteras de un general? ¿Cuántas genuflexiones y curvaturas? ¿Cuántos empeños y chismes? ¿Cuántos perjurios y cohechos? ¿Cuántas prostituciones de las madres, de las hermanas, de las esposas y de las hijas? A mayor encumbramiento, mayor ignominia, pues hubo que arrastrarse más para subir más alto. Las muchedumbres no deben alucinarse con títulos pomposos ni dejarse deslumbrar con uniformes o vestiduras churriguerescas. Se hallan en la obligación de repetirse noche y día que el mando no implica superioridad sobre la obediencia, que la blusa del jornalero no tiene por qué humillarse al frac del presidente. Si cabe alguna diferencia entre el jefe supremo y el simple ciudadano, ella redunda en honor del segundo, el ciudadano paga, el jefe supremo recibe la remuneración, uno es el amo, el otro es el doméstico. Los pequeños y los grandes dignatarios de la nación no pasan de lacayos más o menos serviles, todo uniforme es librea, como todo sueldo es propina. Odiemos, pues, a las autoridades por la única razón de serio, con el solo hecho de solicitar o ejercer mando, se denuncia la perversidad en los instintos. El que se figura tener alma de rey, posee corazón de esclavo, el que piensa haber sido creado para el señorío, nació para la servidumbre. El hombre verdaderamente bueno y libre no pretende mandar ni quiere obedecer, como no acepta la humillación de reconocer amos ni señores, rechaza la iniquidad de poseer esclavos y siervos. Aunque alabemos las buenas intenciones de todos los que hablaron o escribieron en los comienzos de mayo, no dejaremos de lamentar la confusión que algunos han hecho de los hombres y las cosas, dando a ciertos individuos el lugar que no les corresponde y considerando iguales o afines las ideas que se excluyen o se rechazan. Y no pensemos que esto suceda únicamente en el Perú, donde vivimos en una especie de niñez intelectual. En Europa, lo mismo que entre nosotros, muchos buscan de buena fe una orientación fija, pero la sanidad de las intenciones no les impide andar a tientas y sin rumbo, sienten la presencia de la luz, y tienen al crepúsculo por aurora, oyen ruido de alas, y toman por águilas a los buitres. No pretendemos que de la noche a la mañana broten legiones de libertarios ni que hasta los infelices peones de las haciendas profesen ideas tan definidas como las tienen Pedro Krapoutkin o Sebastian Ford. Desearíamos que los ilustradores de nuestras muchedumbres hicieran comprender a los ignorantes la enorme distancia que media entre el hombre público y el verdadero reformador, entre los cambios políticos y las transformaciones sociales, entre el socialismo y la anarquía. Cierto, en un solo día se consuma una revolución y se derriba un imperio secular, pero en muchos años no se educan hombres capaces de efectuar semejantes revoluciones. Cuando la palabra demoledora y el libro anárquico lleguen a las capas sociales donde hoy no penetra más luz que la emitida por frailes ignorantes, políticos logreros y plumíferos venales, entonces las muchedumbres adquirirán ideas claras y definidas, distinguirán unos hombres de otros hombres y procederán con la energía suficiente para derrumbar en unas cuantas horas el edificio levantado en cuatro siglos de iniquidad. Anarquistas o no, los trabajadores que persiguen un fin elevado se hallan en la necesidad de recurrir a una medida salvadora, desconfiar de los políticos. Desconfiar de todos ellos y particularmente de los histriones que se revisten con los guiñapos del liberalismo y sacuden las sonajas de reforma electoral, sufragio libre, garantías del ciudadano y federalismo. Para evitar el contagio de la tuberculosis por medio de la saliva, las autoridades higiénicas cuelgan en los lugares públicos el siguiente letrero, se prohíbe escupir. Por razón semejante, pues se trata de precaver una contaminación moral, los obreros están en el caso de fijar en todas sus reuniones públicas unos grandes carteles que digan, se prohíbe eyacular política. Los libertarios deben recordar que el socialismo, en cualquiera de sus múltiples formas, es opresor y reglamentario, diferenciándose mucho de la anarquía, que es ampliamente libre y rechaza toda reglamentación o sometimiento del individuo a las leyes del mayor número. Entre socialistas y libertarios pueden ocurrir marchas convergentes o acciones en común para un objeto inmediato, como sucede hoy con la jornada de ocho horas, pero nunca una alianza perdurable ni una fusión de principios, al dilucidarse una cuestión vital, surge la divergencia y se entabla la lucha. Lo vemos hoy. Mientras los anarquistas se declaran enemigos de la patria y por consiguiente del militarismo, los socialistas proceden jesuíticamente queriendo conciliar lo irreconciliable, llamándose internacionalistas y nacionalistas. Beíbal ha dicho en pleno Reichstag, confundiéndose con los brutos galonados a servicio del emperador, nosotros los socialistas lucharemos por la conservación de Alemania y realizaremos el último esfuerzo para defender nuestra patria y nuestras tierras. Algo parecido podríamos citar de los Millerand, de los Clemenzó y hasta de los Jaures. En cuanto a la tolerancia de los socialistas, basta recordar que Liebnecht se opuso constantemente a la admisión de libertarios en los congresos de obreros. Nosotros decía debemos combatirles como a nuestros mayores enemigos, no permitiéndoles entrar en ninguna de nuestras comunidades o reuniones. El que brutal y francamente reveló todo el amor fraternal que los socialistas profesan a los anarquistas fue el diputado francese Aubin, cuando en presencia de dos o tres mil ciudadanos lanzó las siguientes palabras, el primer acto de los socialistas demócratas el día del triunfo debe ser fusilar a todos los anarquistas. Medítenlo, pues, y no lo olviden los inocentes libertarios que igualan el socialismo con la anarquía y reconocen en cada socialista un hermano caritativo y bonachón. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.